Buenas noches, acabamos la semana a nivel informativo en Televisión Egin, viernes 21 de abril. Bienvenidos a este espacio informativo donde intentaremos, como siempre, ponerles al día de lo que está pasando en Egin y comarcas titulares. El Ayuntamiento presenta, a través de la Concejalía de Fer y Fiestas, el programa de actos para el Día de la Cruz, el próximo 3 de mayo. También ha aprovechado para informar de los mayos, que serán la noche del domingo 30 de abril. La Plaza de la Iglesia ha cogido un minuto de silencio donde estaban convocados todos los ayuntamientos de España para hacer un recordatorio de las muertes que está provocando la enfermedad conocida como ELA. A nivel de agricultura remarcaremos los problemas que están teniendo los agricultores de la comarca que aseguran al baricoque búlida para asegurar sus cosechas debido a las lluvias y la falta de polinización que ha provocado siniestros en los últimos años. Terminaremos el informativo uniéndonos al recordatorio que hace UNICEF para pedir que acabe la guerra en Siria y donde miles de niños están sufriendo en sus carnes las consecuencias. David Bilbal ha vuelto a apoyar con su imagen esta petición. Fuera de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Llin donde ha intervenido la Concejalía de Feria y Fiestas y que ha servido para presentar dos actos folclóricos que tendremos en unos días. Los mayos y el día de la cruz. Los primeros serán el domingo 30 de abril mientras que el día de la cruz volverá a tener el concurso de cruces por la mañana y la romería por la tarde. En el Ayuntamiento se presentaban estos dos actos donde colaboran además del consistorio varias asociaciones seguineras. Seguir manteniendo viva nuestra gran tradición ellinera y una tradición que merece la pena sobre todo conocer, conservar y difundir. No solo entre los ellineros, no solo entre los foráneos sino también entre aquellos jóvenes. Y por eso estamos aquí esta mañana porque queremos presentar las actividades para conmemorar el día de la cruz. Hacer que todos aquellos ellineros que se encuentren en nuestra localidad participen en las actividades, que nadie se vaya, que todo el mundo se quede, que participe, que conmemore. Yo antes de comenzar me gustaría dar las gracias a varias entidades que van a hacer que esto sea cada vez más fuerte. Y que año a año, desde que yo me encuentro a cargo de esta concejalía, hemos conseguido que vaya teniendo cada vez mayor protagonismo. En orden cronológico, el primero que vendrá serán los mayos, el domingo 30 de mayo a las 9 y media pedirá la licencia al alcalde y después irán al rosario y a las casas donde quieran que se les canten estos baños. Decirles que este año hemos tenido una pequeña modificación en el horario para ver si así puede ser que vaya más gente, va gente, pero queremos que vaya más, queremos que participe todo y llen. Para ver si entre todo hacemos una fiesta bonita. Se va conociendo ya fuera de Llen. También se ha escrito en un libro que he cooperado con todos nuestros mayos y nuestras cosas con Rosa María Montero. Televisión también nos los ha pedido y estamos pendientes de ir a mostrar nuestros mayos porque tenía que ser el día 30, pero claro, eran aquí. Y como sabe Fabiola, donde haya algo que hacer en nuestro pueblo no nos movemos de él. La semana siguiente vendrá el Día de la Cruz que de nuevo tendrá actividad durante todo el día. Por la mañana el concurso de cruces en el Jardín de Martínez Parras y por la tarde la romería a la ermita Cruz de la Langosta. Desde el año 1985 las amas de casa fueron las que empezaron con las cruces de mayo. Empezamos con poquito, nos teníamos que llevar las sillas y las mesas nos las prestaban ahí en el levante. Luego ya se ha ido avanzando, esto ha cogido un auge fantástico y gracias al ayuntamiento que ya hace varios años nos echó una buena mano, las dos manos, hemos podido salir para adelante. Yo lo único que deseo es que nos hagan un buen día. El Día de la Cruz es un día muy importante para el Jardín. Yo recuerdo de pequeña que era un día especial. Las cruces salían por las calles, los niños, era un alboroto, una alegría tremenda la que había. Todo el mundo íbamos en busca de flores para intentar hacer una cruz, para ir a casa de los amigos, para que nos dieran un poquito de dinero o visitarlos simplemente. Era un día especial. La Asociación Cultural Amigos de Jardín, desde hace 20 años, intentamos promocionar este día, sobre todo con la romería de la Cruz de la Langosta. Lo único que pido es que nos acompañen en la romería, que es una cosa muy entrañable. Siempre digo lo mismo porque además es la verdad y allí se está un rato muy bien. La misa es una cosa que da gusto de estar allí con el aire aquel y que nos acompañen solo, que nos acompañen y nos acompañen y nos acompañen. No más muertes por la ELA. Ese es el título de la campaña que se ha lanzado tras los acontecimientos derivados de esta enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica y que sufren cientos de personas. Para luchar y pedir más investigaciones, Jardín se ha unido hoy a la concentración convocada en todos los ayuntamientos de España y visibilizar así los graves efectos de esta enfermedad a través de un minuto de silencio que han realizado a las 12 del mediodía. Desde el Ayuntamiento de Jardín queremos solidarizarnos con todos los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Darle su apoyo, por supuesto, también a los familiares que la están viviendo cada día y que son fundamental, un apoyo muy grande para el enfermo. La ELA tiene estadísticamente, se conocen sobre dos casos, cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la incidencia es un poquito más alta en hombres. Y sobre todo también afecta más bien a una edad madura entre los 40 años en adelante. Es una enfermedad muy peculiar porque va degenerando al paciente hasta que lo deja inmovilizado, pero sensiblemente y sus facultades mentales las sigue conservando. Por eso es un poco peculiar y un poco más difícil de llevar para él y para sus familiares. Deseamos que pronto se encuentre una solución a esta enfermedad tan grave y con las investigaciones se llegue a tener ya algún fármaco que ayude a que ya no haya más muertes por esta causa. A ver si es verdad que se llega a una investigación pronto. Muchas gracias a todos. ¿Es verdad algún caso de esta enfermedad en Ellín? Sí, tenemos varios casos, no muchos porque ya te digo la incidencia entre comillas es baja, dos personas de cada 100.000 habitantes. Por suerte es una enfermedad con una incidencia baja, entre comillas lo recalco. Pero sí, sí ha habido, hay algunos enfermos ahora mismo y ha habido fallecimientos en años anteriores. Sí, los ha habido, sí. ¿Cuántos hay familiares? Ahora mismo no sé los familiares que hay, yo conozco algunos y fallecimientos en años atrás también conozco varios. Sí, sí, quiero dar las gracias a todos porque quien hemos pasado por estos momentos es una enfermedad muy mala. Lucharemos por todos los que están, por todos los que vienen, investigación y nada, agradecer a todos este minuto de silencio por tantos compañeros que se nos han ido. Y nada más, gracias. Los problemas en la comarca para la agricultura continúan. Uno de los productos estrella de campos de Ellín, el albaricoque búlida, se está viendo afectado en esta época debido a las últimas lluvias y heladas que han mojado en exceso las flores y han hecho que pierdan su polen. Por tanto, el fruto resultante es mucho más reducido en cantidad y tienen que recurrir al seguro que cada vez pone más trabas para asegurar estas cosechas. Ayer se habló de esto en Abriendo Campos. Los agricultores y las cooperativas son los que están sufriendo de forma principal estos efectos. Lamentablemente lo que está ocurriendo no es lo que en principio parecía que iba a ser y lo que todos deseamos, porque al final resulta que nos hemos quedado con una cosecha muy escasa. Yo diría que de un 100% de producción estamos, no sé si sumando el cómputo de todas las variedades estaremos en un 30% de producción, no lo sé, porque todavía quizás es pronto para tomar este tipo de evaluaciones, pero se nos ha mermado la cosecha casi en un 70%. Bueno, eso es muy importante también con el agravante de que haya agricultores que prácticamente se les ha ido al 100%, porque estamos hablando, estamos haciendo ahora una evaluación de las medias de lo que supone nuestro agro, nuestro campo, nuestros frutales aquí en Tobarra, ¿no? Concretamente. Pero hay agricultores, como decía antes, que lamentablemente no van a tener producción, prácticamente su producción va a ser cero, y bueno, pues hay que esperar otro año, y esto es muy gravoso y es muy costoso. También contábamos ayer en el plató con el responsable del sindicato agrario UPA, que ahondaba sobre esta problemática. El cambio climático lo tenemos ahí, no llueve cuando tiene que llover, no hace frío cuando tiene que hacer, luego al contrario, lo cierto es que, bueno, pues sí que efectivamente hay una merma de cosecha en el albaricoque en general, en el Burida más en particular, que claro, tú tienes un negocio y un año tienes un problema con la falta de cuajado, otro año con el hielo, el año pasado hubo algunos problemas también con el granizo en algunas zonas, pues al final la rentabilidad de la explotación se cae y con ello la viabilidad de la explotación, y de llevar recursos y de tener un sustento en tu explotación y en tu familia, ¿verdad? Las consecuencias de que estos siniestros se estén repitiendo tan a menudo es que la empresa del seguro pida cada vez una fianza mayor y por tanto el seguro sea más caro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que debido precisamente a... A todos estos siniestros, claro, ¿qué ha habido? Estamos teniendo siniestros año tras año, al final Agroseguro es una empresa que lo que hace es echar cuentas, y dice, bueno, esto a mí no me es rentable esta línea de seguro. Aquí hay que poner medidas correctoras que hagan que el diferencial que hay de un 185%, a imaginar que de cada euro que vale el seguro, Agroseguro tendría que estar pagando 1,8%, entonces las medidas correctoras que ellos hacen, en vez de buscar otras soluciones, otras salidas para mejorar la línea, lo que hacen es recortar los rendimientos. Es decir, no, no, usted no puede asegurar lo que usted quiera. Usted va a asegurar la media de lo que usted recoge cada año. Y entonces, oiga, la media de lo que yo recojo cada año no es lo que yo me interesa asegurar, yo me interesa asegurar lo que yo puedo recoger aquí. Y cuando veamos que esta variedad es una variedad que ya no se adapta aquí a esta zona, pues lo que habrá que hacer será buscar soluciones para cambiarlas por otras que sí se adapten a la zona. Vamos con más noticias en la sección de breves. Comenzamos con la presentación de un libro que habrá el día y la semana que viene. El próximo lunes 24 a las 8 de la tarde será presentado en la Biblioteca Municipal, en la Casa de la Cultura, el libro Dios habla mi corazón, del que es autora Norma Felicia Franco Casado. El libro presentado por el escritor y guinero José Antonio Iniesta se dará paso a continuación a la autora que explicará el proceso de vida que le ha llevado a escribir este libro de poesía espiritual que dice que cada poema es el fruto de un profundo estado de meditación y conexión con otras realidades. Nació en Baní, en la República Dominicana, aunque vive en España desde 1990. Recordamos también un día importante, mañana se celebra el Día de la Tierra. Mañana es un día para tomar conciencia. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, en el mundo hay cerca de 7.000 millones de habitantes y cada día crecen 200.000 personas. Esta situación ha generado que las circunstancias de vida cambien. La reducción de recursos naturales, la destrucción de hábitats de diferentes especies y la elevada contaminación son parte de este problema de sobrepoblación mundial. A raíz de esta situación, desde 1970, cada 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra, una iniciativa que se originó en Estados Unidos y que tiene como objetivo concienciar a la humanidad del efecto que ocasiona descuidar y malgastar los recursos no renovables. Acto también este fin de semana, besamanos del Cristo de la Misericordia. La Real Cofradía de Nuestra Señora del Dolor invita a todos los cofrares y devotos a asistir a la festividad de la Divina Misericordia. El próximo domingo 23 de abril, a la 1 de la tarde, en la Capilla de los Capuchinos, se celebrará la Eucaristía y el besamanos en honor de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Vamos ahora con noticias regionales. Se ha presentado el programa CREA 2017. No tengan ninguna duda de que el problema y las consecuencias son tan serias y tan graves para tanta gente que nos está esperando que tendrá arreglo. El más avanzado y el más social, con mucha diferencia. Y este presupuesto que está sobre la mesa plantea 300 millones de euros más, que se dice pronto, que el del año pasado para gasto fundamentalmente a la gente más necesitada, para políticas sociales y de los grandes servicios públicos. Conseguir no solo mejorar la empleabilidad de las personas que más nos necesitan en la región, sino también realizar un itinerario formativo y de empleabilidad para sus próximos años, mejorar la autoestima de las personas mediante un empleo digno y sobre todo también mejorar su protección. Y tendencias primaverales en cuanto al tiempo, poco a poco van a ir subiendo, aunque se mantienen igual que los últimos días. Vamos a ver este fin de semana qué nos depara. Para este fin de semana habrá cielo nuboso, más o menos como hemos tenido hoy viernes, una máxima prevista de 19 grados en Egin y una mínima de 7. Por tanto, seguirá la tendencia en el resto de la comarca también temperaturas similares, incluso algo menores que Egin. Por tanto, no llegarán a los 20 grados tampoco esas nubes, que harán que las mínimas también se queden entre los 5 y los 7 grados. Parece ser que para la semana que viene la tendencia puede cambiar y pueden subir algo las temperaturas, aunque este fin de semana no serán, como vemos, demasiado elevadas. Una información de Meteorgin. Y nos vamos a despedir hoy viernes. Ya, como saben, hemos retomado la programación habitual esta semana después de Semana Santa y así será durante todos estos días, también la semana que viene. Nosotros nos vemos el lunes y la vamos a dejar en este informativo al finalizar, como hemos adelantado con titulares, con este llamamiento que se hace desde UNICEF para finalizar la guerra en Siria y la imagen que también David Birbal ha querido poner a disposición. Hola, ¿qué tal amigos de UNICEF? Que nos seguís a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y más redes sociales. Estamos aquí en Nepal en una reconstrucción de una escuela después de los terremotos. Que lo que sepáis que toda aportación que estáis haciendo vosotros, pues esta ayuda realmente llega. Lo estamos mostrando aquí y sinceramente estamos muy contentos y muy orgullosos. Os quiero muchísimo. Un besito desde Nepal. Kamandú, David Bisbal. ¡Suscríbete! 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 Un gran tema que estamos en el congreso. Es muy orgulloso. Podéis seguir aportando y ayudando a la gente que más no necesita de poner un terremoto, enviando el CEF, que me ha hecho el 80, me firma, sí, me firma muchísimo. A los vecinos de Nepal, Kamandú. ¡Suscríbete! Todos podemos ayudar a millones de niños si somos capaces de ponernos en su piel. Si somos capaces de imaginar en la difícil situación que muchos de ellos viven. Y lo fácil que sería cambiar su vida si todos colaboramos. Yo colaboro siempre que puedo porque considero que entre todos podemos cambiar el mundo. Si todos colaboramos con pequeños gestos como este, podemos obtener grandes resultados. En definitiva, nuestro mundo es nuestro entorno y por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, UNICEF tiene que suplir todo eso. Hola, ¿qué tal? Silvio, ¿está bien? Hola, Silvio, ¿está bien? Hola, Silvio, ¿está bien? Muy bien. Y ahí colaboramos con 60 países. Está muy bien. Colaboramos con países de Europa, de África, de Asia, de Estados Unidos, en su vida completa. Nosotros nos hemos enfocado en colaborar con los niños más desprotegidos. Desprotegidos por lo que el abandono económico les ha producido. Por eso se crea la desprotección, desprotección social de muchas cosas. Nosotros lo que hacemos es los integramos a un proyecto donde ellos se sienten reanimados e instruidos a través de lo que nosotros. Ahorita vamos a ver una orquesta infantil. Ah, venga, vale. Fabuloso, chicos. Me he emocionado muchísimo. Algún día sería un placer y un honor. Me encantaría. Yo siempre he deseado cantar con sinfónica. Ahora tengo el placer de hacerlo en su versión más acústica. Estoy disfrutando mucho. Hace tiempo comprendí que colaborar para que ellos tengan una vida saludable, alegre y libre de violencia es una responsabilidad de todos. Yo conozco el trabajo UNICEF y sé que lo que hace cambia la vida de muchos niños y niñas. El dar de ti, aunque solo sea un poquito, también transformará tu vida. El dar de ti, aunque solo sea un poquito, también transformará tu vida.